El diputado electo de Acción Nacional, PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que independientemente de quien sea el coordinador de su bancada, en el Congreso de la Unión deberán combatir la pérdida de valores, el atropello a las instituciones, la pobreza y desigualdad, así como la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad que impera en el territorio nacional. Nosotros estaremos para ganar los debates y para coincidir y acompañar y en lo que no coincidamos vamos a hacer una crítica propositiva y constructiva porque hoy lo que necesitamos reconocer es que ya terminó la elección y el país lo que necesita son resultados, resultados y más resultados, comentó el diputado panista en el marco de la primera reunión plenaria del PAN. Con respecto a la coordinación del grupo parlamentario panista, Romero Hicks refirió que estará definiéndose a más tardar el próximo lunes 27 de agosto, ya que el límite legal es el 28 de agosto y, agregó, deberá ser alguien que tenga experiencia de capacidad ejecutiva, de oficio político, de experiencia, además de reiterar que sigue con su intención de coordinar su bancada en la Cámara de Diputados. México y desunión en el PAN provocó la derrota. Damián Cepeda Romero Herrera aspira a coordinación pero no tiene la obsesión en el marco de la reunión plenaria de acción nacional. PAN, Jorge Romero Herrera diputado electo por este partido, dijo que aunque tiene la aspiración, no la obsesión por coordinar la Cámara de Diputados, estaría dispuesto a declinar si esto abona a un acuerdo superior para que la sucesión en el partido sea lo más terza posible por el bien del partido, al preponderar la elección del futuro dirigente de su partido. Estoy consciente que el partido está atravesando por un proceso difícil, que incluso trasciende las coordinaciones, que es, evidentemente, el proceso de la sucesión presidencial, comentó en entrevista al Romero Herrera, quien también afirmó apoyará a quien se designe como coordinador independientemente de quien sea. Política Cecilia Romero pide piso parejo para aspirantes al líder del PAN. Política Mancera coordinará la bancada del PRD en el Senado. Política Mancera